... Es un honor tener un equipo como el de los Cascos Naranjas por todo lo que representan ustedes, que es lo que tratamos de transmitir asociando la imagen del grupo provincia a los valores del deporte y particularmente el ciclismo, que tiene que ver con la tenacidad, que tiene que tener un equipo, con la perseverancia, con la voluntad, con superar adversidades, con la planificación, con la organización. De eso, nuestro flamante capitán es un fiel testimonio de esos valores nobles que representa el deporte. Por eso, Walter, gracias por ser un inspirador, un motivador de coordinar este equipo. Agradecer por el apoyo nuevamente a la provincia de Buenos Aires, al gobernador Danensioli, al secretario de Deportes de Rodríguez, porque es muy difícil este deporte. Ya va a ser 34 años que estoy arriba de la bici, la verdad que para mí es un orgullo. Es un gran honor tener a los dos medallistas de oro olímpica, algo histórico que han hecho en mi equipo. Uno, Juan Curuchet, como responsable de Turismo, Cultura y Deporte en la Costa, y flamante senador. Y Walter Pérez, como gran coordinador, gran capitán de este equipo. Muchas gracias a todos y felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.